Bueno, Federico hizo que ustedes se abrazaran después de tanto tiempo de frente a cámara, ¿no? Que fue en la final del bailando. Fue un abrazo, después de tanto tiempo, fue un abrazo, un abrazo importante, un abrazo de padres, de los padres. Los padres nos demos un abrazo y nos felicitamos por el tema de... ¿Cómo explicarte? A ver, de ver un hijo campeón, de ver un hijo luchador, además conciliador. Federico es un gran hombre, respetuoso, un gran compañero, querido por ideas, ni hablar como lo quieren Marcelo Tinelli y Federico a Marcelo y a toda su producción y lo bien que les va en Córdoba. Yo estoy muy feliz, muy feliz, además de la mujercita que tiene, digo mujercita porque es muy joven, tiene 21 años Barbie, solo es una mujer, es muy madura, de la mujer que tiene al lado, es una pareja encantadora, ojalá se casen y me den pronto un nieto. Ah, querés, querés tener ganas. Sí, muy bien. Y Santiago, ¿respondió este mensaje o no todavía? Sí, ¿cómo? De nuevo decimos. Santiago, ¿te respondió el mensaje que le mandaste feliz cumpleaños? ¿Te respondió? No, creo que no tuvo tiempo de leer porque fue mucha gente a visitarnos, me cuenta la señora que lo atiende, Natividad, que es, me estaba olvidando de esa señora, gracias a esa señora, Santiago también salió adelante, es una mujer que está atenta a todo, si lo ve que no está bien, llama al médico, me avisa, y gracias a... Creo que no vio los mensajes todavía, no tuvo tiempo ni de sentarse en la compu porque fue llegadas de amigos, de familiares. Federico se tomó un avión, fue a ver al papá y volvió el mismo día a Carlos Paz, así que no habrá tenido... Seguramente hoy a la noche o mañana leerá los mensajes. ¿Se puede, digo, volver a empezar con Santiago, tener una buena relación? ¿Crees que es posible? No, 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 nada, hasta acá llegó todo. Hasta acá. No, ¿cómo no voy a saludarlo para el cumpleaños que cumplió 80? Y no sé cómo llegó a cumplir 80, estaba más cerca del arpa que la guitarra, y este hombre es Highlander, va, y vuelve, Dios mío. No se muere de caprichoso, ¿o qué? No. Chicos, perdón, tengo humor negro, me van a matar desde que digo esto, voy a decir, ay, mirá cómo juega con eso, bueno, yo vivo de esto, del humor negro. No, pero la verdad, en serio, te digo, siempre, asustándonos que se muere, se muere, y están, pero vivito y coleando, y gracias a Dios. Bueno, bien, entonces, bien. Bueno, ¿cómo viene, a ver, cómo viene Mar del Plata? ¿Cómo viene el verano? ¿Cómo viene la gente? Mar del Plata viene, está entrando mucha gente, hay que pelearla, porque estamos pasando un momento, diría yo, no malo, raro. Sí. Como dice Beto, siempre dice, es raro, es raro, porque debutamos a sala llena, después bajó un poquito y ahora estamos repuntando otra vez, estamos con mucha fe, que esto va a seguir como el primer día que debutamos, que llenamos, una sala chica, 380 butacas creo que tiene, Enrique Carrera, la sala de Enrique Carrera, que es otra sala que tiene una historia maravillosa. Digo, bueno, porque hay algunos que hablaban de que estaban preocupados por esta temporada. Y los esperamos acá todos, porque... ¿Cómo? Que digo, había algunas compañías que ya hablaban de que estaban preocupados por esta temporada, por eso te preguntábamos cómo veías en general. Esa, claro. Hay que preocuparse dentro de 10 días, recién empieza la temporada. Sí. Entonces vamos a esperar, supongo que va a repuntar Mar del Plata, es maravillosa, sus playas, además hay tantos espectáculos y un abanico de distintos rubros para elegir. No, 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 yo estoy muy feliz y tengo mucha fe y todo va a funcionar genial. Bueno, ojalá que tengas un año... Estamos de jueves a domingo, dos funciones diarias, en el Teatro Enrique Carreras, así que vengan a vernos. Sí, y decímelo de Córdoba, repetímelo de Córdoba también. Córdoba voy a estar martes y miércoles en el Teatro de Candilejas, con la producción de Comba, Dariel Comba, a cual quiero mucho, y nos vamos a dar el gusto, los dos, Comba y yo, de trabajar juntos, porque siempre me quiere tener en sus espectáculos y por una cosa u otra no estoy, y se me enoja a veces, y esta vez estoy de invitada, agradezco que pensó en mí y compartiendo con un gran elenco maravilloso allá, en una revista que es el género que más me gusta, el género que me vio nacer y que me sirvió de escuela, y voy a estar martes y miércoles en Córdoba. Y el lunes estoy, voy a estar haciendo notas ahí, así que me van a ver, lunes, martes y miércoles, voy a ser cordobesa, jueves, viernes, sábado y domingo, soy Mar Platense. Muy bien, Carmen, realmente de corazón lo mejor, que sigan los éxitos en este 2016, es lo mejor, con mucha fuerza, y cómo no ponerte un móvil si realmente tenés la mejor onda, hablas de todos los temas, así que un lujo tenerte aquí en Resumen de Verano. Sí, gracias Carmen, y gracias a la basada. Bueno, pero los espero en Carlos Paz también, ¿por qué no se viene? No, si tenemos un móvil en Carlos Paz, tenemos el móvil allá. Para que vean lo que hago dentro de la revista, y vamos a cantar a dúo con la bie, con el negro la bie, un tango de mi abuelo, es un honor. Bueno, la semana que viene arreglamos y ponemos el móvil que está trabajando en Carlos Paz, y mostremos un poquito lo que pasa. Ah, pasa que lo quiere Alan, ¿ves? Allá hay otro, ojo, Carmen, allá hay uno que por las redes sociales las chicas dicen que está muy guapo. Sí. El móvilero de Córdoba. ¿En Córdoba? Ah, bueno, pero está bien, está guapo. Bueno. El de Córdoba, bueno, los dos. Claro, claro. Bueno, me pongo celoso, así que no se dan los vivos ustedes dos ahí. Bueno, chicos, gracias por esto, de verdad. A vos, Carmen. Gracias a vos, Carmen. Jueves, viernes a domingo, citas peligrosas acá en el Teatro Enrique Carrera. No ven, no se pueden faltar, no puede faltar la familia en sí, porque es para la familia, para toda la familia. Citas peligrosas. Buenísimo, ahí estaremos. Gracias, Carmen. Beso enorme. Gracias, Alan. Chao, gracias, gracias. Por favor, hasta luego. Bueno, Alan, a vos...